Vamos a hablar de TORMUNE desde una perspectiva más básica para introducir este estudio. Torudume se encuentra dentro de la disciplina de Tantorutsu y se estudiaría dentro de la graduación de Churude Torudume viene del verbo Toru, que significa agarre, y Tome que viene del verbo Tomeru, que significa parar En este caso Torudume representa parar el agarre En este caso vamos a avisar con el Tantor esta parte Una cosa principal trata la extracción del Tantor para parar estos agarres que van a venir hacia nosotros por parte de un oponente En este caso sería Juqué para poder estudiar Una de las formas que podríamos hacer es cuando hacemos cualquier tipo de agarre No vamos a hablar de ninguna secuencia en este caso, pero vamos a entender un poco lo que engloba Torudume En la escuela se estudiaría en forma de 6 de hidrata Ya nos encontramos en esta situación Una de las formas más naturales es una extracción ascendente para de esta forma liberar este trácan Podríamos afectar otros objetivos, en este caso si viniese con una armadura Porque esto visaba pues un poco poder penetrar en las zonas más débiles que nos podría ofrecer un yoroy Entonces buscaríamos todo lo que son las aperturas y las zonas flexibles Una armadura pues había una parte yang y otra yin, donde no había ningún tipo de protección Entonces podríamos atingir, cortar todas las partes internas de los brazos y los miembros Especialmente las articulaciones En este caso, vamos a hacer que me suelte Juqué Y podríamos usar estas partes, partes de la ingle, rodillas Y podríamos pues tocar de forma natural, ya sería jonte o jacute En este caso podríamos extraer de esta forma o de esta otra forma Muchísimas gracias y nos vemos próximamente en la siguiente sala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!